Bueno, Mati, ¿cómo venimos? Muy bien. Hicieron un montón de puntos en muy poco tiempo. Los felicito. Bien. Ahora el tema sería qué elegir, ¿no? Para mí vamos por la flip. No, no. Habíamos dicho la cacerolita de 18. Es que la cacerolita de 18... Pará, pará. ¿Vos no habías dicho que te gusta lo dulce? Ah, mi perdición. La torta no vuelve el lópez. ¿Y a vos? ¿No te encantan las pastas? Bueno, sí. Los ravioles de mi abuela. Bueno. ¿Por qué no llevan la cacerola de 24? Pueden hacer tortas, pastas. Yo la uso para todo. Vamos con la cacerola.